Queridos amigos de Ritmovisión, seguimos en la Plaza Valentín Campa y les voy a presentar a alguien que sí sabe de carnes, tan es así que está casada. ¿Cómo te llamas, amiga? Sandra. Hola, Sandra, platícanos. ¿Qué haces por aquí este día de hoy tan bonito? Pues aquí visitando un rato a mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, aquí un ratito. Ah, muy bien. Oye, platícanos, ¿qué música te gusta a ti? Pues de todo un poco. ¿Sí? Viña, banda, salsa, de todo. ¿Eres bailadora? Más o menos. ¿Como trompo de pastor? Más o menos. ¿Cartoncito de chela? Este, no, pues no, eso sí, no, deportista. ¡Ay! No, 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 es que hay un paso que se llama cartoncito de chela. Ah, ya no, no sabía. Ya ven, le falta un poco de mundo a esta mujer. No se pierdan esta y más información en su canal Ritmovisión, porque aquí los dejo con el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.